No han pasado ni 24 horas desde que confirmáramos la noticia de que Justin Bieber, Twitter 2.arroba Justin Bieber, Instagram, barra Justin Bieber, anda solo en este mundo soltero y sin compromiso. Cuando el chico vuelve a colgar el cartel de, con novia. La modelo latina, Giovanna Ventura, Instagram, barra Joventura, ya ha sustituido a Selena Gómez, Twitter, arroba Selena Gómez, Instagram, barra Selena Gómez, durante un tiempo en sus quehaceres como Gilfri en de Justin. Como vuelve a estar soltero, parece que el canadiense ha decidido a recuperar la relación con esta modelo. No sabe estar solo. Justin Bieber liga en Instagram delante de Selena Gómez, Bieber ha disfrutado de un rico y suculento almuerzo con Giovanna en California, solo a una semana de la ruptura con Selena. ¿Testigos del encuentro? Muchos de los fans que vieron a través de las cristaleras a su artista Fobroito y que se esperaron a que acabaran de comer para hacerse una foto con él. Así que muchos paparazzis captaron el momento de la salida del cantante y la modelo del restaurante. Sin actitud cariñosa, pero con cierta proximidad de amistad, se mostraron entre los congregados a las puertas del local, aunque ella intentaba mantenerse en segundo plano. El hecho es bastante inusual en sí. Conociendo el pasado amoroso de ambos y dando por oficiar la ruptura entre Justin y Selena, además de la afición del cantante canadiense por las modelos, no nos extrañaría que haya habido un acercamiento entre los dos y que haya sido propiciado por Bieber. Pero no solo eso. Es que ella ya ha subido fotos con él a Instagram. señalizando el terreno. ¿Apreciad por vosotros mismos, amigos o novios? Justin Bieber se desmadra, fiestas locas y modelos, a rey muerto, rey puesto. Justin ya ha encontrado la sustituta de Selena y es que un clavo saca otro clavo. ¿O simplemente será una llamada de atención para despertar los celos de la cantante y que recupere la cordura para volver con él? No sé. Pero todo esto es de locos. Deberemos esperar más escapaditas de estas entre Justin y Giovanna para confirmar esta nueva relación del cantante. Aunque si lo vemos desde otra perspectiva se trataría de una reconciliación porque ya han estado juntos. Hasta que apareció de nuevo Selena Ups. ¿Les funcionará esta vez el amor? ¿Justin siente algo por ella? ¿Será un relación de transición? ¿Cómo acabará todo esto?